A ver, es una extractora de núcleos. ¿De qué es su propósito? ¿Qué es su objetivo? Ah, bueno, aquí el propósito de eso es, por ejemplo, lo que les comentaba hace rato en la plática, si alguien preguntó sobre la resistencia, que si se había colocado y había un problema de... No, no fueron quien fue. En dado caso que un cliente reclame resistencia al productor, a nosotros, podemos demostrar la resistencia con una extracción de un núcleo. Esa es una, hay otras que para ver la densidad, para ver la densidad del concreto también, para ver la permeabilidad, o sea, hay muchos factores que pueden... Gracias. 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 las de la azteca, las de la esta en la palestra es algo que ya se funcione mas que no se forme este es un efecto que es el nivel el eso que hace es la palestra para hacer el nivel de la acción para que es el efecto o lo que se ve o que fue una gravedad Gracias. 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 Bueno, ahí ya sacó el núcleo. Y luego ese núcleo quiere llevar un proceso también. No más de sacarlo y ya lo voy a abrir. No, debe llevar un proceso igual. Y ahí es lo mismo. Esto no puedes ensayar un finito. Lo cabeceas. Tienes que sacar su relación entre la altura y su diámetro. Y sobre eso ya saca su resistencia. En esto también puedes darte cuenta cómo son constituidos concretos. Entonces se dan cuenta. Ahí hay gravas, hay arena y está bien. No hay aire. Entonces el pica no tiene muchos huecos en esta parte. Sí tiene, pero muy leve, ¿no? Si tuviera mucho aire, iría por todos lados. Entonces es para que veas muchas cosas ahí, ¿no? A lo mejor si no llevara grava, ahí te das cuenta que no lleva grava, ¿no? Que lleva mucha grava, ¿no? Que lleva mucha grava. No.